y bueno nuevo capítulo nuevo día nueva historia nueva narración nueva edición de el barça y el dinero mala relación esta porque desde luego si efectivamente así es como recoge la propia memoria económica del club dejadme que os diga que este equipo tiene problemas graves no voy a entrar ahora sino que lo voy a hacer un poquito más tarde en la en el vídeo en el que por pues la mano albert demón trajo ayer a un experto economista que vaticina pues el peor de los escenarios para el fútbol club barcelona pero dejadme que os diga que si habéis visto alguno de los directos entre tomás y yo los que hemos hecho tomás y yo últimamente os habréis enterado de que el barcelona ya no maneja el 100% del capital como si fuera suyo como si fuera social capital social de los socios no hace tiempo que ya no lo es con lo cual se puede decir que la sociedad anónima ha llegado para quedarse pero antes de eso quiero pasar a las comisiones el fútbol club barcelona como bien dicen algunos se puede haber ahorrado lo que tú quieras en determinados fichajes es decir que no ha pagado una un fin no ha pagado un traspaso por ellos bien es cierto pero el problema es que ha pagado casi cuatro veces más en comisiones a los agentes que el año pasado aunque nunca va a ser lo mismo pagar 60 70 40 30 50 millones por un jugador que tres millones más por una comisión sí que es verdad que al final estos jugadores que decían viene gratis no han venido tan gratis estamos hablando de un total de casi 12 millones de euros en comisiones vale 12 millones de euros es un pastizal para un equipo que está arruinado pero es que no es sólo las comisiones es que esos jugadores cobran y ahora estos últimos días nos hemos enterado de que cobran bastante más de lo que dijeron a la liga vale a la liga le dijeron 400.000 félix y resultó que ahora tiene cuatro millones menuda metidita claro lógicamente con permiso de tebas yo os lo digo yo sea que tebas no supiera esto vamos eso no se lo cree ni él vale eso no se lo cree ni él cuatro millones de euros yo a félix recordémoslo bien 400.000 lo que nos contaron 400.000 lo que admitió la liga cuatro millones la realidad más luego comisiones o sea el fútbol club barcelona ha aumentado su masa varial y tiene límites y tiene topes y se lo advirtió la liga y se lo dijo pero claro la liga luego se deja manosear te quieres la culpa del barcelona que él lo intenta y hace lo mejor que puede o de la liga por dejarse hombre cuando tú tienes un experto matemático como tebas para ser rígido con otros clubes pero por el contrario dejarse como digo manosear por el fútbol club barcelona a mí me parece que la culpa bastante por lo menos tiene la tiene temas también o sea estas comisiones desde luego al final son nada comparado con lo que tiene el barça de carga salarial que es muchísimo y es lo que le puede al final arrastrar es verdad que se ha podido haber ahorrado lo que tú quieras pero es que con grandes jugadores o por importantes jugadores aunque tengan atractivo aunque el bar se siga teniendo atractivo no te van a solventar la vida o sea eso no te va a quitar de hacer lo que tienes que hacer tus ejercicios económicos que son los de reducir la masa salarial pero bueno por lo menos que ahí quede y que ahí conste que el fútbol club barcelona ha pagado casi tres veces más en comisiones de lo que pagó el año pasado vale o sea que quede claro porque si no al final si nadie lo dice esto pues pasa desapercibido y como no hay prácticamente canales en youtube que informen de esto puntualmente como lo hacemos aquí en doctor jota que diseccionamos toda la información para que no os perdáis absolutamente nada pues claro nadie lo dice al final todo el mundo se va a lo gordo a lo grueso al a la controversia al amarillismo pero luego las noticias que realmente importan esas si no se encarga doctor jota no se encarga nadie y es lo que yo echaba de menos en youtube en su día por eso el estilo del canal pero bueno no voy a seguir entrando en ese tema que me voy y luego el asunto también es que efectivamente en el vídeo de como habéis visto ahí bueno pues un experto economista te dice que la forma de sociedad anónima es inevitable es totalmente inevitable pero es que ya es real es que no va a llegar en algún momento es que ya está aquí es que el otro día voz populi publicaba un artículo en el que decía como pudisteis ver que efectivamente ahí lo vistes el fútbol club barcelona si quiere una venta si prevé una venta no puede decirlo al 100% no puede decir oye se hace lo que se quiere y decidimos nosotros no porque el umbral del 20% es el que han establecido los inversores para que se les pregunte para que se les tenga en cuenta para que no se les ignore para que haya una voz con medida que diga oiga que nosotros hemos prestado aquí dinero que nosotros hemos puesto aquí dinero no me digan que van a ustedes a vender sin preguntarnos primero sin consultar con lo cual cuando ya hay gente de fuera que tiene participación que tiene voz y que tiene voto cuidado porque ya no estamos hablando de lo mismo ahora ya el barcelona sí que se puede considerar una sociedad anónima y está funcionando como tal cosa por cierto también dicha por guijarro no sé si os acordáis o lo sabéis pero guijarro ya nos informaba en el verano de que efectivamente el barcelona ya es en sí una sociedad anónima deportiva así que cuidado con esto cuidado porque no es como lo pintan no es que es que no les va a quedar otra no no es que ya no les ha quedado otra no les ha quedado otra ya no son otra cosa más que no quise en puridad por sí sí en puridad sí claro efectivamente es que son una sociedad anónima como tal aunque luego siga diciendo que los socios y tal ya ya sí claro efectivamente pero todos sabemos que no es así todos sabemos que ya los socios no controlan el cien por cien y da igual el movimiento que sea no controlan el cien por cien por tanto no son un club de socios de hecho de facto pero pero desde luego no real